Estamos en Villa Crespo, planteándonos hacer un recorrido cultural, gastronómico, deportivo, conocer bien el barrio con solo 5.000 pesos, viendo qué tiene para ofrecernos Villa Crespo. Por lo visto, un barrio bohemio, un barrio con mucha autogestión cultural, y que tiene muchísima data, así que tenemos que empezar cuanto antes. Vení, vamos. Salimos de Plaza Nazar y vamos a darle una vuelta a Villa Crespo. Primera parada ante Zana 247, la mansión, la mítica casa de modo diablo, donde vivieron Duki, Isi y Neo. Subimos la data de la casa a un reel de nuestro Instagram, así que anda a mirarlo. Mientras, nosotros acá ya arrancamos a ver los primeros murales de Atlanta en las primeras calles, mientras llegamos a Scalabrini y Corrientes, otro monumento de otro ídolo musical. Y ahora estamos en la esquina mítica de Scalabrini y Corrientes. Se dividen muchas calles y en el medio tenemos este monumento que parece una repisa llena de funcos, pero en realidad son personajes emblemáticos del tango, principalmente de Pugliese. ¿Por qué? Porque vivió acá, muchos lugares se llaman Pugliese, la estación de Subte se llama Pugliese. ¡Todo se llama Pugliese! Le dedicaron a este pequeño monumento que dice al maestro Osvaldo Pugliese, bueno, toda su dinastía, y la designación de la estación de Subte. Cuando nombraron a la estación de Subte como Pugliese, también pusieron esta placa con este monumento. Así que... Ah, me olvidé de una parte... Una... Era re inseguro. Me estaba olvidando de una parte fundamental. Pugliese tiene un mito alrededor. Corre en el ambiente de los músicos que si nombras a Pugliese tres veces, es llamar a la suerte antes de tocar. También hay un lado B de todo esto que dice que había una especie de Mufarini alrededor de tu nombre. Tenías que nombrar tres veces a Pugliese para anular. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Bueno, acá nos acercamos para que se vean bien los funkos de Pugliese y seguimos recorrido porque la tarde sigue. Próxima parada, lo de Roots. Roots Catering. Caminamos unas cuadras y lo encontramos. El mejor lugar para comer. Comida judía de todo Buenos Aires. Eso nos dijeron, así que fuimos a confirmarlo. Oye, Ruti, se está filmando, por favor. ¿Podés ganar todo? Bueno, la estrella. La estrella, por favor. Si le podés decir unas palabras de halago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, los esperamos a ver si vienen a probar nuestras delicias. Bueno, acá Sergio un poco me empezó a cagar a pedos porque quería una declaración de su cliente. Nosotros venimos especialmente... Van allá, trae que mirá, trae que mirá. Y a él también lo cagó a pedo. Nosotros venimos especialmente de Sola Norte. No, no digas de Sola Norte, sí de la localidad. De Saavedra. Venimos especialmente por la comida de Ruth, Catering y por las delicias. Necesito unas palabras de la mujer, opinión de la mujer. ¿Alguna opinión? Sí, sí, obvio. En realidad vinimos por mí, porque yo vi en Instagram que he recomendado este lugar, por eso estamos acá. ¿Entro de los mejores lugares de la colectividad para comer? Ahí hubo un error. El mejor. Claro. Eso dentro de los mejores las petras. El mejor lugar de la cuadra, aunque sea, pero el mejor. Bueno, al principio le tuve miedo, pero después Sergio fue el tipo más generoso que vi en mi vida. Nos trajo niñes, bollos, mortales de berenjena. Señora, ¿quiere salirle a la filmación? Unas palabritas, ¿viene a comprar acá? Acá la van a filmar. Unas palabritas para los rusos. El mejor lugar de Villacrespo para comprar comida como esta, esta, esta y esta. ¿Tus favoritos? Mis favoritos son los de berenjena. Uy, los mortales de berenjena. Los mortales de berenjena. Es espectacular. Es lo más de lo más. Y es dueño. Bueno, no nos queda otra que probar los mortales de berenjena. Yo no puedo creer lo que pasó. Vinimos a conocer lo de Ruth y nos fuimos con una bandeja de cortesía que estamos a punto de probar. Ruth es literal una parada obligatoria si venís a Villacrespo porque comen, comen. Preparan la mejor comida judía y está avalado por un montón de celebrities. Ahora vamos a ver, está Laura Uff, Val Facundo Arana. ¿Quién? Lilita Carrió. De todo. Estamos perfectos. Ahora podemos hacer unas imágenes adentro y todo eso. Sí, acá vení los famosos que vienen. Vení a mirar los famosos. Parte de los famosos que vienen. Bueno, el cartel ahí lo dice. Las celebrities de Ruth. Los hermanos Corol, Lilita Carrión, Verónica Barano, Laura Uff, León Gieco, Cecilia Roth. Me pregunto si Duco alguna vez habrá venido de bajón a lo de Ruth. Acá tenés más, mirá. Ahí tenés fotos, tenés caramelito, tenés ahí en el fútbol. Polémica en el bar, mejor dicho. Pará, pará, pará. ¿Y Dona Ruth? Dona Ruth es un barquito que quería viajar Ruth. Dona Ruth. Ahí es un turco, filmámelo al turco, que es muy pijoteo, no gasta un mango. Parece muy bueno. Bien, señor Sergio, un capo, Sergio. No gasta un mango. Un capo, es un capo. Es un poco loco, pero es un capo. Uy, pará, vení, vení. Vení que tenemos más fotos de... Se están poniendo feas las fotos, pero esto es cuando íbamos al programa Informadísimos con Verón Miracabarano y Carlos Monti cuando salíamos al aire. Mirá. Y la tenés a Ruth. Acá la tenés a Ruth con la nieta de Susana Jiménez. Y esto es un reportaje que dice... ¿Y notas? Y acá también hay otra. Es la misma. Ah, es la misma. Hace 22 años, 23 años más o menos. Todas recetas de Ruth, aprendió a cocinar desde chica. Sería bueno que lo explique ella. Ruthi, yo veo que no comieron un carajo y les quiero dar más. ¿Pueden ir comiendo? No, ahora... Bueno, ahora... ¿Dónde se sientan acá? ¿Dónde son las recetas? ¿Cómo empezó todo? No, las recetas no te puedo dar nada. No, no. Viene madre, madre, abuela, tía, más cursos que hice. Más de autor también, que inventé yo. Nos instalamos porque trabajábamos puertas adentro y de repente, bueno, nos teníamos que ir del lugar y así nos conocieron más, así nos conocen todos. Muy bien. Y ningún chusmerío. Chusmeríos en las redes hay. Que se pelean con... Eso lo he visto. Lo he visto con nosotros, ¿eh? Sí. Que es judía, que no es judía, que es católica, que si es esto, que... Pero hay mucho ron ron. Hay mucho ron ron. Ruth's Catering, pero Ruth sin H. Perfecto. Es sin H. Ruth y Sergio nos mostraron el local, nos contaron su historia, nos mostraron las fotos, nos trajeron sillas plegables y nos quedamos en la vereda comiendo todo lo que nos ofrecieron. Bueno, ahora vamos con los mortales de berenjena. El plato fuerte, o el plato emblema, para, para, que estemos tranquilos en lo de Ruth. El plato emblema de lo de Ruth. De verdad, medio dulzón, muy suave, espectacular, muy tierno. ¿Cómo se llaman estos? Perdón. Tijo de Caprese nada más. Bueno, terminando el último nille, ¿qué puedo decir? Estuvo increíble todo, nos recibieron de la mejor manera, nos mostraron todo. Igual ahora vamos a entrar, nos vamos a llevar algo dulce y vamos a seguir camino. Próxima parada, ¿a dónde seguimos ahora? Entramos las sillas, le agradecimos a Sergio y a Ruth, nos llevamos un strudel de manzana y seguimos camino a Café San Bernardo, un lugar también histórico dentro de Villa Crespo. Y ahora vinimos al Café San Bernardo, que es un punto de encuentro muy emblemático. Acá es un café notable, de hecho. Tenemos mesas de pool para jugar, mesas de ping pong, muchas, muchas de pool también. Y un sector de juegos de mesa donde podés jugar buraco, están jugando al truco, las damas, al dominó. Están jugando hace un rato. Y parece un planazo para venir con amigos a escabiar, pasar un buen rato. Pero bendigo tiempo porque mucha, mucha espera. Pero estamos seguros que vale la pena. Nosotros pasamos un sábado a las 4 de la tarde y ya estaba lleno de gente. Pero parece un planazo para ir a pasar la tardecita. Nos quedamos ahí siguiendo un par de juegos y para que no se nos haga tarde, seguimos. Salimos y al lado, pegadito al lado de Bar San Bernardo, tenemos a la 15. Un punto cultural muy fundamental para el barrio porque acá hay mucha presentación en vivo, música, mucha cultura autogestiva adentro de Villa Crespo. Y la 15 lo demuestra. Es un punto muy, muy especial para el barrio. Subimos por corrientes y llegamos a la cancha de Atlanta, el Estadio León Kolbowski, que está pegado al Movistar Arena. A nosotros la tarde se nos puso lluviosa y justo había partido. Queríamos ver si con la plata que teníamos podía comprar una entrada y ver el Clásico. Quisimos entrar, pero las entradas se nos van de presupuesto, 7 mil pesos para mayores invitados. Nos vamos a tener que quedar afuera del Clásico, pero lo intentamos. Bueno, y en rebote, que no pudimos entrar a la cancha, tampoco pudimos entrar en la tienda Bohemia, que sería como el San Lorenzo Store que vimos en Boedo, pero de Atlanta. Nos queda un montón de presupuesto para reventar, que yo creo que es un gran momento que se largó a llover, para reventar en una merienda. Che, y hablando de merienda, se olvidaron este viajero. Cruzamos la calle Corrientes, caminamos unas cuadras y... Y ahora sobre la calle Tames, llegamos a el Mercado Villa Crespo. Mercat. Mercat. Adentro, locales de gastronomía, muchas, muchas, muchas opciones. También arriba parece que hay un pop-up store, nos dijeron de... Asia. De Asia. Tenemos full, full el presupuesto para gastar, así que vamos a ver si entre la feria y una merienda, nos lo gastamos. ¡Ah, no, no, no! ¡Uh! Bueno, mucha gente, muchos locales de comida, mucho ruido. Una feria para ver llena de cosas con temática japonesa. Yo ya estaba sobreestimulado. Me colgué viendo un local de miniaturas y me pareció un buen momento para llevarnos un souvenir. Un Pikachu miniatura de 3 milímetros. O sea, a mierda, arregla que se va a hacer mierda igual. Y seguimos gastando plata. Fuimos a un lugar donde venden cosas importadas y café en lata. Soda de sandía, podríamos decir. Vamos a probarlas. Muy bien. Ahí estamos. Listo. Una gaseosa, una especie de soda de sandía y un café. Es como una especie de... No, está muy bien. Es café, pero suavecito y medio espeso. Como una especie de cindor de café, pero al agua. Una cindor de café al agua. Listo, es eso. Pero apruebo, está muy buena. No pongas esa cara, está bien, de verdad. La gaseosa de sandía es una especie de... El sobrecito con la patita casi... Es una fanta del chupetín ese. Dimos la vuelta a manzana y terminamos en un café. Bueno, el micrófono está en mi poncho. El poncho que me dieron en Malvón. El café donde vinimos a tomar algo con estos 900 pesos que me quedan. No, pará, esto salió a 800 pesos. Es decir, nos sobraron 100 pesos de la travesía. Y encima nos dieron un poncho de aristócrata. De acá a dominar el mundo nos vamos. Si nos quedó algo por ver, si tenés ganas de que vayamos a algún barrio, decilo en comentarios. Porque lo estamos leyendo, lo estamos respondiendo. Tenemos ganas de ir a donde nos digan. Entonces, pasémonos la data, que la data circule. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Nosotros a tomar este cafecito en Malvón. Nos vemos la próxima. Chau.